Estamos en nuestro segmento Nuevas con Finanzas Personales, Elaine Miranda de Plata con Plática. Bienvenida, Ela. ¿Cómo estás, Cris? Muy contenta porque he venido aprendiendo cómo manejar mejor el dinero al público. Le han gustado mucho tus recomendaciones, así que creo que es interesante poder ir compartiendo diversas ideas, pero al mismo tiempo creo que es un recordatorio pertinente. Las finanzas personales. Así es. Y una de las partes más importantes de la finanza es el ingreso, porque si vos no tenés un ingreso y no tenés dinero que manejar, pues básicamente tus finanzas son inexistentes. Entonces hoy quiero hablar un poquito, quiero que platiquemos sobre cómo podemos conseguir trabajo en las redes sociales. ¿Qué te parece eso? Me encanta, sobre todo por las personas que están desempleadas y que hoy en día han venido surgiendo nuevas ideas de cómo incorporarte al mundo laboral y lo mejor aún desde tu casa. Así es. ¿Vos sabías, por ejemplo, que el 80% de las contrataciones que se hacen son a nivel de los primeros círculos? Es decir, que la gente contrata más en un 80% a gente que ya conoce o que es referido de alguien que conoce. ¡Oh! ¡Qué excelente ese dato! Entonces eso quiere decir que nuestra red la tenemos que estar ampliando y que no nos podemos quedar con el mismo círculo de amigos porque entre más gente conozcamos nuestras posibilidades de encontrar una oportunidad laboral o tal vez si lo que es un negocio y quieres tener una alianza o tener otro tipo de clientes, pues se van a hacer más grandes a medida que nuestros contactos también sean más amplios. Por ejemplo, la red social de LinkedIn es una de las, digamos, como ideales en el sentido de poder lograr un networking más efectivo para fomentar también el hecho de que te esté relacionando con diversas personas. De acuerdo. Y lo maravilloso de LinkedIn es que en general la gente está mucho más dispuesta a aceptar esas relaciones que con cualquier otra red social que tal vez son más personales. Pero yo, por ejemplo, en mi cuenta tengo cientos de contactos, ¿verdad? No me meto todos los días, honestamente, pero cuando sí entro me doy cuenta de la cantidad de empleos que la gente está publicando o también de la gente que está buscando trabajo. Entonces es una excelente manera de enganchar. Pero de hecho, no nada más en LinkedIn uno puede conseguir empleo o buscar a alguien para un trabajo. Esto de las redes sociales y cómo te mercadea es también en todas las otras. Es en Facebook, es en Twitter y muchas de las empresas jóvenes están buscando a sus colaboradores a través de las redes sociales, posteando cosas o, por ejemplo, tal vez yo estoy buscando a alguien que escriba bien. Imagínate que quiero contratar a alguien para mi blog para que me ayude. Yo necesito a alguien que escriba bien, que escriba nítido. Y la mejor carta de presentación sería una persona, por ejemplo, que ya tenga un blog, porque a mí me demuestra cuáles son esas habilidades que esa persona tiene para escribir. Claro, y un factor importante en nuestra nueva era, por ejemplo, es que como la empresa, las organizaciones, los negocios pequeños, medianos, grandes, están requiriendo hoy en día de un buen community manager. Usualmente asociamos el community manager con un jovencito, techie, qué sé yo, o una jovencita. Sin embargo, dependiendo del estilo de negocio, van a requerir una persona especializada. Incluso, por ejemplo, en otros programas hemos comentado con mujeres u hombres también que pasan de los 40 años y que de repente dicen, no, es que ya no me quieren contratar porque ya quieren una persona más joven. Sin embargo, por ejemplo, si es un ingeniero, una psicóloga, una doctora, maestra. Que alguien ha experimentado. Sí. Totalmente. Y en ese mismo sentido, las cosas que vos compartís dicen mucho de la persona que vos sos. Por ejemplo, si yo veo que vos constantemente estás compartiendo, no sé, artículos de tecnología o artículos de emprendimiento, yo podría decir, ve, yo veo que esta persona sabe de ese tema, le interesa sobre todo con los comentarios que se van haciendo. Entonces, tendemos a asociar las personalidades, para que la redundancia, de la persona con las cosas que está compartiendo. Aquí ya no es nada más que si saliste en una foto medio embarazosa, ¿verdad? O que te da vergüenza o algo, sino que también es el contenido de calidad que vos querés que la gente lea sobre vos. Entonces, también aquí, cada vez que vas a hacer algo público y que no es nada más dentro de tu red de contacto, pues vos abrís una nueva ventana que las personas puedan conocer de vos. Creo que es muy importante, pero muy importante, sobre todo en nuestro país, donde muchas veces solemos escuchar cotidianamente, no hay empleo, no hay oportunidades. Y vemos, por ejemplo, también, si personas jóvenes de que quieren, tal vez, entrar en el mundo laboral, no saben cómo irá tomando experiencia, pero, por ejemplo, una buena opción es, por ejemplo, community manager y que pueda, de cierta manera, como tener un freelance. También. Y el trabajo de freelanceo muchas veces te lleva incluso al emprendimiento. Tal vez vos comenzás trabajando, ¿verdad?, de medio tiempo en algo y después te das cuenta que sos tan bueno y las mismas empresas o las mismas otras personas te están buscando tanto que vos ya solito no das abasto. Entonces, tenés que convertir ese medio tiempo freelanceo en un emprendimiento real, que significa contratar a otras personas que te ayuden a llevar ese trabajo a cabo y las mismas redes sociales te pueden servir para conseguir a tus nuevos clientes. Es decir, las redes sociales son una gran carta de presentación y también una gran carta de venta. Y a veces la utilizamos nada más a nivel personal y no nos damos cuenta del gran poder que está ahí en nuestras manos y que en la mayoría es gratis para llegar a nuestro público meta. Claro, por ejemplo, con jóvenes universitarios o jóvenes que están, digamos, estudiando las carreras de diseño gráfico, entre otras cosas, o que uno mismo tiene cierta afición, por ejemplo, por la fotografía, hoy en día las redes sociales requieren, y todos los negocios están requiriendo de tener buenas fotografías. Así es. A lo mejor una buena opción, digamos, de que vos puedas ofrecer tu servicio, no necesitas ser necesariamente, valga la redundancia, súper un gran fotógrafo para, digamos, por ejemplo, hacer la fotografía a una tienda, a un negocio de comida, por ejemplo. Así es. No, totalmente de acuerdo. Todos tenemos habilidades diferentes y a veces creemos que nada más hay cierto tipo de habilidades que podemos vender o mercadear en las redes sociales y realmente si vos encontrás la manera de hacerlo, podés mercadear cualquier cosa, sean tus talentos, tus habilidades, tu experiencia o el emprendimiento en el que estás pensando, todo lo podés vender en las redes sociales y se va a utilizar cuál es la red social y cuál es el mecanismo para hacerlo. Claro que sí. Creo que es muy importante estar al tanto de lo que está pasando. Yo creo que vi o leí en algún artículo de Oppenheimer, por ejemplo, que manifestaba sobre cuáles son las profesiones del futuro o cuál es el futuro y es propiciarse uno mismo su empleo basado, porque ahora hay tantas especializaciones en absolutamente todo, que a veces si se cree que, ah, tengo 50 años, pero tal vez esa persona tiene un cúmulo de experiencia y un cúmulo de preparación que pudiese servir, digamos, aquí viene el factor de la innovación que uno mismo tiene que ver de qué manera le puede sacar partido a todo lo que se ha adquirido de conocimiento. Así es y las nuevas tendencias es que con esto de que estamos viviendo cada vez más años, pues nuestra vida laboral no se va a acabar a los 50 a los 60, sino que eventualmente vamos a tener que estar trabajando muchísimo más años y buscando cómo reinventarnos. Y por ejemplo, ya para finalizar, en una próxima oportunidad, Ela, voy a querer que nos compartas tus experiencias como bloguera, porque precisamente recuerdo cuando estaba empezando con, bueno, no tan empezando, empezando, pero sí estaba en ese dilema de si le dedicabas demasiado tiempo al blog o no, porque la rentabilización, digamos, de un blog no es así nomás. Sin embargo, ha sido como una referencia de los últimos tiempos de cómo sí se puede lograr a través de la pasión que le has metido al blog, éxito. Así es, con mucho gusto te comparto mi historia y todas las preguntas que tengan también. Ay, muchísimas gracias, Ela, por habernos compartido siempre estos tips. Usted sabe que puede entrar a www.plata.complática.com y escuchar y leer, porque también tiene los podcasts, los contenidos que nos comparte Elaine. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a irnos a un corte comercial, pero enseguida regresamos con más de nuestro programa. Gracias.